Preciosa mía La alegría de tu corazón Hace brillar el cielo Preciosa mía Estoy aquí Para sanar el dolor en ti Quiero decirte No tengas miedo La alegría de tu corazón Hace brillar el cielo Y yo siempre te protegeré Eres mi preciosa mía Soy tu príncipe Y tú mi princesa Juntos por la eternidad Preciosa mía Estoy aquí Para sanar el dolor en ti Quiero decirte No tengas miedo La alegría de tu corazón Hace brillar el cielo No tengas miedo No tengas miedo Te preciosa mía Y yo siempre te preciosa